¡Aplausos! Tú verás, yo dibujo tus ideas Tú verás, aunque tú no te lo creas Tú verás, y si quieres me rito Tú verás Tú verás, hacia dónde vas Yo me quedo atrás y me hago mayor Antes de que se me haga tarde Me arrodillé delante de una cruz Y seguí escuchando no, no, no Me dirigí al redondo cuadradito Y también me dijo no, no, no Tú verás, en el centro está la llave Tú verás, y si gritas no te abre Tú verás, a mí ya me queda poco Tú verás Tú verás, hacia dónde vas Yo me quedo atrás Y me hago mayor Antes de que se me haga tarde Pregunté a quien siempre preguntaba Esta vez me dijo no, no, no Pregunté a quien todo lo sabía Y seguí escuchando no, no, no Tú verás, yo dibujo tus ideas Tú verás, aunque tú no te lo creas Tú verás, y si quieres me rito Tú verás, tú verás Tú verás, hacia dónde vas Yo me quedo atrás Y me hago mayor Antes de que se me haga tarde Pregunté a quien siempre Tú verás, hacia dónde vas Tú verás, hacia dónde vas Tú verás, hacia dónde vas Yo me quedo atrás Y me hago mayor Antes de que se me haga tarde Yo me quedo atrás